Espérate, espérate Se la llevó caballero Se la llevó Qué pedo, es otro pedo Qué barbaridad Se quedó atrás Sí, es que está bárbaro Balas ¿Qué es este? Revancha A la segunda A ver cuál de los dos gana Ya si gana él vuelve a ganar Pues ya Dale caballero Dale caballero No la repare No, pues es que pierde ventaja No, me la repare Te la presto tantito Bueno, la agarras por favor Gracias Te digo Vamos Sonidos de porca Se la llevó Se la llevó Se la llevó Sí Ya ganó Ya ganó